Música Nos ha dado siempre la impresión y ahora de manera más dolorosa todavía de que estamos dejando a un lado por pensar en la crisis del coronavirus en la crisis económica que el coronavirus trae consigo las últimas cifras son sencillamente demoledoras tenemos un par de economistas de la importancia de los doctores Junguito y Ocampo sosteniendo que una vez se den las circunstancias adecuadas tenemos que salir para una nueva reforma tributaria que es un aumento de impuestos nos preguntamos para que los pague quién la situación económica del país es sencillamente dramática tal vez hoy conozcamos las cifras de desempleo que son pavorosas pavorosas y esas cifras del desempleo vienen con una caída del PIB que no tiene antecedentes ahí siguen disputando el gobierno nacional que en el último plan que le presentó al país y al Congreso habla de una caída de un poco más del 5% del PIB pero tenemos la seguridad de que eso se va por lo menos al 9% o al 10% eso es una caída que no tiene precedentes uno se pregunta si todos estos desastres económicos se pudieron evitar por lo menos en alguna parte porque ahora tenemos una cierta apertura económica cuando estamos en lo peor de la pandemia ¿por qué no era posible esa misma apertura económica en los comienzos? ¿por qué nos condenaron a una cuarentena que está en el origen y en la fuente indiscutiblemente de todas estas penurias económicas que pueden tener unos efectos catastróficos? porque vaya, vaya alguien dirá bueno, pasa el coronavirus y se restablece la economía como de un día para otro las empresas pequeñas, medianas, grandes las de todos los tamaños que cierran sus puertas vuelven a abrir los mercados se recuperan ¿la gente vuelve a trabajar al día siguiente? no, no preparémonos porque lo peor está por llegar y el proceso de recuperación será un proceso largo doloroso difícil para lo que se va a necesitar mucho liderazgo hasta ahora lo hemos tenido en unas prédicas de todos los días a la hora de la tarde para compartir el coronavirus parece que no con mucho éxito porque las últimas cifras demuestran que la pandemia ha crecido en Colombia de manera pavorosa nos han felicitado en muchas ocasiones porque hemos tenido resultados menos catastróficos que por ejemplo los del Ecuador o los del Perú o los de Chile pero las últimas cifras nos indican que estamos entrando al peor de los momentos la alcaldesa de Bogotá que es una especialista en trasladarle la culpa a todos los demás menos a ella misma y menos a su gobierno nos está amenazando con un cierre total de la ciudad y estamos a puertas la última cifra nos hablaba de un 74% de camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos con la advertencia de que si llegamos al 75% cierran del todo la ciudad están cerrados ya 134 barrios que se dicen fácilmente pero vaya imponga la disciplina y cierre 134 barrios de la ciudad la situación es gravísima la de Barranquilla y Cartagena es catastrófica la del sur del país no ha sido nos parece mensurada suficientemente la situación de Cali es muy grave porque Cali quiere seguir siendo pachanguero en momentos en que no hay lugar para la pachanga sino para la austeridad para la disciplina para el cuidado queridos amigos los peores días están por venir esto no es para ser una especie de profecía de desastres sino para que estemos preparados para que sepamos que es lo que se viene y para que estemos convencidos de que la pandemia que tiene efectos devastadores desde el punto de vista de la salud y de la sociedad considerada como un ente vivo hay algo que puede ser peor a lo largo del tiempo que es una crisis económica sin precedentes estamos al borde de ella con cuáles efectos con cuáles resultados eso es lo que está por verse en medio de un mundo que está muy dispuesto como lo estuvo por ejemplo el director de planeación nacional que logró el éxito maravilloso de llegar a dos y medio millones de familias con un ingreso solidario sin el cual hubieran podido perecer de hambre hasta ahí vamos bien y después eso con que se paga él nos dijo con impuestos no los impuestos no alcanzan definitivamente hay un endeudamiento un endeudamiento que será gravísimo y que nos pondrá en condiciones de supervivencia supremamente difíciles entendamos y entendamos este aspecto de una pandemia que no ha sido suficientemente analizada en los efectos económicos que produce ya pasó el primer día sin IVA vimos lo que vimos los resultados desde el punto de vista de la salud de la gente se verán probablemente a finales de esta semana cuando viene ya el segundo día sin IVA con resultados que están por verse la situación del país es muy grave señores lo que quiere decir que necesita liderazgo adecuado pero sobre todo comportamiento claro de parte de una población que se ha demostrado ya fatigada por las cuarentenas como si en esto pudiera haber fatiga cuando está de por medio la vida de la gente así literalmente hablando uno no se puede declarar cansado lo peor está por venir y el cansancio ese sí que es cierto nos puede matar a todos y el cansancio